Tú muy bien sabes que no he caecido Ni benigativo, ni rencoroso Pero no puedo negar que siento Como un fresquito lo reconozco Dijiste a todos que me dejabas Porque le tenía mucho dinero Que tenía haciendas con buenas tierras Miles de vacas con sus terneros Como ternero fue que quedaste Te diste cuenta, pero bien tarde Que tu hacendado no tenía nada Y que contigo solo jugaba Que tenía tierra, pero en las uñas Y que de haciendas no había ninguna Y en vez de vacas y de potreros Metía marranas en su chiquero Ay mamacita, ¿y tú qué te crees con tu hacendado? Tú muy bien sabes que no he caecido Ni benigativo, ni rencoroso Pero no puedo negar que siento Como un fresquito lo reconozco Dijiste a todos que me dejabas Porque le tenía mucho dinero Que tenía haciendas con buenas tierras Miles de vacas con sus terneros Como ternero fue que quedaste Te diste cuenta, pero bien tarde Que tu hacendado no tenía nada Y que contigo solo jugaba Que tenía tierra, pero en las uñas Y que de haciendas no había ninguna Y en vez de vacas y de potreros Metía marranas en su chiquero